El 4 de mayo de 2022. La Conagua no ha ordenado demoler la presa Palo Blanco en Coahuila. La última semana de abril, medios de comunicación alertaron sobre la supuesta demolición de la presa de Palo Blanco en el municipio de Ramos Arispe, en el estado de Coahuila, por parte de la Comisión Nacional del Agua y del organismo de Cuenca Río Bravo. Periódicos que vemos en pantalla como Zócalo, El Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así como legisladores locales, se apresuraron a difundir el rumor y la mentira. La Conagua, a través de un comunicado de prensa, informó que ha reiterado desde 2015 que es indispensable realizar una rehabilitación. Además, la presa presenta grietas en la corona de la cortina, mismas que surgieron inmediatamente después de su construcción. La presa Palo Blanco fue edificada sin autorización ni permiso de la Conagua y es administrada por el gobierno estatal. Las obras que se están reiterando realizar por parte de la Comisión Nacional del Agua tienen el único propósito de garantizar condiciones de seguridad a la infraestructura hidráulica con el objetivo de que no haya afectaciones a la población aledaña. Pero claramente es una campaña política de mentiras, así se las gasta de Moreira News. La presa no se va a demoler, se va a rehabilitar. Siguiente, por favor. Falso que el gobierno de México criminalice a la oposición y menos a inversionistas, según un artículo de opinión del Wall Street Journal y que Reforma convirtió en una nota al publicarla en primera plana. En su portada del lunes 2 de mayo, el diario Reforma publicó una nota titulada, advierte Wall Street Journal, quiere encársela a opositores a la ley Bartlett. Parece sacado de un meme del deforma. Daría risa de no ser porque lo publicó un diario financiero importante en Estados Unidos, que al ser publicado por Reforma, volverlo noticia, con el único propósito de desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma no lo atribuye a la autora, sino al diario estadounidense. Se trata de un artículo de opinión que acusa falsamente al gobierno de México de criminalizar a empresarios del sector eléctrico y a opositores a su política. Lo cual, pues todos sabemos que es mentira. La opinión publicada por el diario conservador Wall Street Journal es Mary Anastasia O'Grady, quien es conocida como una mujer conservadora, también que escribe a favor de los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina, contra los gobiernos de izquierda y miente para confundir. O'Grady miente, pero Reforma cae más bajo y engaña a sus lectores, como muchos otros que hicieron eco en televisión, radio y medios digitales. Este gobierno no persigue a opositores, al contrario, se promueve el diálogo y se respeta el derecho a disentir. Siguiente, por favor. Bueno, pues el siguiente tema es para ahondar en lo que aquí ya se mencionó, de una propiedad de Valle de Bravo de Carlos Loret. Aquí mostramos, si me pueden empezar a pasar el video, por favor, el siguiente reportaje según una investigación periodística del equipo de AD Noticias, que lo confirma. Es una mansión de 780 metros cuadrados en dos niveles, dos albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, una área boscosa, un huerto, cinco invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo, que en total mide más de 34 mil metros cuadrados, ahí humildemente, y su valor sería de más de 138 millones de pesos. Ojo, sólo el terreno. Esta propiedad es del periodista Carlos Loret de Mola. Preguntamos nuevamente, ¿quién pompó? Pero esta propiedad y las de alrededor afectan una zona boscosa que sirve para la recarga de agua en el valle, pero hoy se acapara el agua y se reduce el caudal de la presa del sistema Kutzamala. El vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades como el de la Torre Máscara de la Ciudad de México. Aquí podemos ver, si me pasan la foto, por favor, porque recordemos que no es la única y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental. Aquí vemos el reciente reportaje de Polemón sobre el origen sombrío del departamento de Carlos Loret de Mola. Mientras Loret guarda silencio, sigue saliendo información. El segundo tema es que la empresa Sactun, antes Calica, filial de la empresa Vulcan, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que es legal su operación en su banco de materiales ubicado en Solidaridad, Quintana Roo. A través de un comunicado, la empresa dijo La extracción, producción y exportación que realiza Sactun se llevan a cabo de conformidad con las autorizaciones y permisos propios de la actividad extractiva de material o espectros. Estas autorizaciones y permisos se basan en detallados estudios y manifestaciones de impacto ambiental que han sido evaluados y aprobados por diversas autoridades ambientales a lo largo de muchos años. La empresa Vulcan miente y ha violado las normas ambientales, utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido, además de haber causado el mayor desastre ambiental en la política Yucatán. Y por si alguno los dudan, aquí tenemos un video. Es cuanto, presidente. Desde mediados de los años 80, el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. De 40 a 50 viajes porque la empresa nos exigía hacer 30.000 toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno. En 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el corchalito y la adelita, que comprenden una superficie de 1.251 hectáreas. El 30 de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático. Por el impacto de una de estas voladuras, pudiera haber alguna afectación, sea, por ejemplo, a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona o a estructuras geológicas, es decir, a estructuras naturales como pudieran ser cavernas. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Volcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos.